Música Estas pinturas fueron hechas por Ramón Luis Monge, un oficial de la fuerza pública de Pérez Celedón. A parte de policía, en mis ratos libres, mi hobby, mi pasatiempo es pintar. Me gusta mucho lo que es la pintura y en ella encuentro cómo ocupar el tiempo en mis días libres. Un momento duro en su vida lo llevó a encontrarse con ese talento artístico. No sé, en un momento me dio el interés por la pintura porque estaba como con una depresión y me apoyé en la pintura. Como dos años, como dos años sí empecé y una muchacha me explicó un poco la técnica y ahí estamos. Música Lo que más me gusta, como pueden ver, son los colores, los atardeceres africanos. Con esos amarillos y los rojos intentos es lo que más me gusta. Muchas personas en diferentes partes del país ya cuentan con obras de Ramón Luis. Bueno, de eso se trata, ¿verdad? No me creo un artista, pero sí es algo que me entretiene y lo traje aquí para que lo admiraran y ha causado mucho asombro, ¿verdad? Porque a la gente le gusta. No, todas esas que están aquí son las que tengo en mi casa. Tengo como una galería en mi casa, pero sí hay mucha gente que tiene pinturas de las que yo he hecho. En San José, por todo lado. Talento artístico dentro de la fuerza pública de nuestro cantón. Música